Ya les mostramos las transmisiones en vivo mediante las cuales damos reporte constante de nuestra ejecución como entidad. Hoy queremos presentarles nuestro site de analítica de datos. Esta herramienta informática permite visualizar los datos del talento humano vinculado a la administración pública de Bogotá. A partir de la información brindada por las entidades, los cuales pueden ser consultados por todos los ciudadanos con acceso a la web en cualquier momento y lugar. Puedes acceder desde nuestra página web www.serviciosivil.com.co en el botón analítica de datos. Nos vemos en una próxima.